Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que TV Azteca roba programa Televisa Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos TV Azteca anunció esta semana todos sus proyectos del 2024 en materia de ficción, realities y de concursos Una de las sorpresas fue el anuncio del regreso de las telenovelas Pero no fue todo, ya que la televisora de La Jusco se robó un programa icónico de la televisora de San Ángel En 2001, Televisa estrenó 100 mexicanos dijeron, un programa de concursos conducido por Marco Antonio Regil Debido a su éxito, el show tuvo dos temporadas, finalizando en el 2005, durando cuatro años al aire Años más tarde, el programa fue adaptado, bajo el nombre de 100 mexicanos dijeron Ahora conducido por Adrián Uribe, con su personaje El Víctor Televisa optó por no renovar los derechos del show, del que hasta el momento aún continúan transmitiendo sus repeticiones por las estrellas y canales de paga Ahora este 2024, TV Azteca decidió comprar los derechos de este programa Y muy pronto comenzarán con sus grabaciones para estrenarlo en Azteca 1 Aún se desconoce quién conducirá el show o se repetirán con Marco Antonio Regil Como en los inicios del programa en Televisa 100 mexicanos dijeron, es un programa de concursos En que celebridades y familias mexicanas participan para ganar premios y dinero en efectivo Espéralo muy pronto por Azteca 1 ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye